Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lorena Lebed de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana. Hoy vamos a ver la diferencia entre dos medidas, la circunferencia de cintura y el perímetro umbilical. Muchas veces estos dos se confunden entre sí y aunque podrían tener un mismo propósito, son medidas y puntos diferentes. La circunferencia de cintura se ubica encontrando el punto medio entre el borde costal y la cresta. Para tomar esta medida, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el borde costal. Ahí es en donde hacemos nuestra primer marca, después marcamos en donde comienza la cresta y medimos de punto a punto. El punto medio es en donde debemos de tomar la circunferencia de cintura, en un plano completamente horizontal para que sea muy preciso. Y para utilizar el perímetro umbilical, el único punto de referencia que se utiliza es la cicatriz umbilical. Ahí, ubicando exactamente en donde está la cicatriz umbilical, es en donde hacemos nuestra medida, tomamos la circunferencia, ubicando este punto y en un plano también completamente horizontal. Y así es como tomamos estas dos circunferencias, que aunque se parecen, no son exactamente las mismas. Y nos vemos en la siguiente cápsula con más información sobre medidas antropométricas. ¡Gracias!